Hola chicas. Hola chicas. Bienvenida a su nuevo videíto. Hoy vamos a hacer, abriendo estas cosas, le traerán a mi mamá de correo. Exactamente, lo que me trajo el correo. Bueno, yo me inscribí en una página muy famosa últimamente que se llama Octoli. Yo les dejaré el enlace a esa página para que ustedes pasen por allá y se suscriban. Lo que ellos piden es que tú anuncies los productos que te lleguen en tu página o en tus redes sociales donde tienes actividad bastante. Esto lo llegué a mi mami ayer. Sí, pues por eso no hacía mi video porque estaba esperando que me llegaran mis últimos productos para hacer la reseña de todo lo que me llegó. Y ustedes pueden, como les decía, inscribirse en la página y ellos les dirán si son aceptadas o no para que ustedes califiquen para recibir sus productos gratis, hacer la prueba y una reseña. Ellos lo único que piden es que ustedes hagan una reseña de cómo les llegaron los productos. La verdad es que llegan bien rápido y que, pues perdón, lo que pasa es que ustedes tienen que probarlos y dar su pequeña reseña y poner los links de cada producto en la descripción del video o en la descripción de su Instagram e invitar a la gente a pasar por allá a que se suscriban en la página para ver si califican para productos gratis para que los prueben. Como yo me pedí varias cosas, yo me pedí este lápiz de ceja que es de esta marca. Así me llegó con este folleto, con todos los demás productos que tienen. Aquí tienen los lápices de ceja, iluminadores, sombras. Aquí tiene como... Este es un iluminador. Me llegó un folletito de cómo puedes hacer tu ceja, el tipo de tu cara y el tipo de ceja, cómo te la puedes arreglar. Ajá, y aquí me llegó un pequeñito manual y ahora les haré la prueba. Les enseñaré el lápizito junto con una prueba. Del otro lado tiene este cepillito y del otro lado tiene lo que es el lápiz para la ceja y les voy a mostrar aquí en mi manita reseca la pigmentación. Está, está negra. La verdad es que yo ya lo probé, chicas, y me encantó porque no se cae fácil. Como pueden ver, no se cae fácil. Le estoy tallando y ni siquiera se corre. Me encantó, me encantó. Y como yo tengo muy poquita ceja, a mí la verdad es que me encantó este lápiz de ceja. Me ayudó muchísimo. Me formé mi ceja y me duró todo el día. Ya lo probé. Ese sí lo probé. Estos no los he probado, los esmaltes, chicas, porque apenas me llegaron ayer. Pero le estaba leyendo aquí atrás y dice que son... ¿Los hablo, mami? Todo en uno solo. Es la base, el color y el top coat. O sea que son las tres cosas en una sola. No lo he probado, pero sí, me imagino que han de ser muy buenos porque esta marca es buenísima. Ahorita les haré la prueba. Ahorita que la hilita me abra uno. Les haré la prueba en una uñita. Yo me ordené esta mascarilla para la cara. Buenísima también. Me encantó. Ya la usé. Y dice que te ayuda para limpiar los poros. Purificar esa carita sucia. La vamos a limpiar. Y que te ayuda también a renovar tu piel. Es de la marca... Esta marca que pueden leer ustedes aquí. Si se meten en la página van a encontrar más información. Voy a dejar el link a la mascarilla. Por si les interesa, en la cajita de descripción para quienes la quieran adquirir. Está muy, muy buena la verdad. Yo les dije que la traté y me encantó como me quedó mi rostro. Me ordené también estas mascarillas que son de colágeno, de ácido y lauric. Antiedad y humectante. Yo me las pedí. No, estas sí no he probado ninguna porque también apenas me llegaron. Pero se mira que son buenísimas. Son mascarillas de 15 minutos. Pero también les estaré dejando el link a las mascarillas en la cajita de descripción para que pasen por allá. Si gustan ir, pero a la página donde ustedes pueden pasar, si tienen un canal de YouTube o en Instagram, así con mucha actividad, que tengan muchos seguidores. Pueden pasar por allá para que llenen la página, para que llenen la aplicación, para ver si son aceptadas. Aquí voy a calar este color rojo. A mí me encanta mucho el color rojo y ahora que va a estar muy de temporada para la Navidad lo vamos a aprovechar. Y miren, como pueden ver, tiene muy buena pigmentación. Está muy, muy bonito. Pues aquí está el color rojo. Miren mis uñas. Miren las uñas de Milailita. Ya las trae maltrataditas, pero están todavía muy bonitas. Así que pues es todo, chicas, en este videíto. Pronto vendré con otro video más. Así que se me cuidan, se me protegen siempre por allá, donde quiera que anden. Y quieren saber mi favorito, todo es molado y rosita y azul. Así que ya saben los colores favoritos de Laila. Así que las dejo, se me cuidan. Bendiciones, adiós. Adiós, chicas. Love you.